¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el Lunario festejando estos primeros 10 años de darle este escenario, este espacio a la música, al público, a nosotros los artistas. Gracias por eso, gracias porque muchos hemos vivido aquí muchas emociones con muchos artistas favoritos, con quienes hemos tenido esa sensación directa de tenerlos cerquita, de tenerlos íntimos y ojalá que sean muchos, muchos más. Primeros 10 del Lunario. Mi vida lo entendí cuando te conocí.